Yo tuve un amor, y me traicionó, dejándome en el alma una desilusión. Tuve de aquel amor, una amarga impresión, y de casualidad. Te presentaste, tú, mi segundo amor. Tuve, que vino a borrar, esa duda constante que yo tenía. Culpa de aquel amor, en quien yo creía. Yo, que siempre creí, que no había un amor. Y hoy, contigo aprendí, que hay un segundo amor. Yo tuve un amor, y me traicionó, dejándome en el alma una desilusión. Borrando de mi vida la esperanza de volver a amar. Pero a Dios gracias doy, por ponerte en mi camino. Que con tu dulzura y tu cariño, alumbras de mi destino. Y saber que en la vida, hay un segundo, un segundo amor. Yo, que siempre creí, que solo vio un amor. Y hoy, contigo aprendí, que hay un segundo amor. Y hoy, contigo aprendí, que hay un segundo amor.